Buenas tardes chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Pocamaran y el Random Lock, capítulo 3. Bien, hoy, tal y como lo dejamos en el capítulo anterior, vamos a hacer el gimnasio de Brock y vamos a seguir avanzando por la ruta hasta llegar al M.T. Moon. Aquí ayer vi un objetillo que me dejé, así que vamos a ver qué trae esta Poké Ball y nos vamos a ir directos a por el gimnasio. He le he dado una mejilla, golpe roca, bueno, sin más. He le he dado un poquito, ¿vale? Los tengo a todos al 13. El nivel máximo de esto, uh, un Tirtou, hubiera molado mucho, ¿eh? Aunque aquí no salió el Staraptor, bueno, el Starling, y quiero entregar una mente a ese Pokémon porque puede ser muy interesante. Cuestión, los he dejado al 13, ¿vale? El nivel máximo que tenemos ahora mismo ahí, como bien lo veis, es 14, entonces los he dejado a todos al 13, excepto a Koke, el inicial, que está al 14, pero como el nivel máximo. Vaya, sí lo vamos a intentar hacer en todos los gimnasios. Bien, entonces, vamos al lío, vamos a entrar con... Vamos a entrar con... ¿Era Notpelayo el que tenía protección? Sí, vamos a entrar con Notpelayo para usar protección y ver que no se echa, porque tampoco se quema a tirar este tío. No todos los días llegan aspirantes con tanto potencial o por lo menos eso es lo que me has demostrado antes contra el Team Rocket. Pero dime, ¿sabéis lo que representan mis Pokémon de tipo roca? Se tratan de Pokémon resistentes, estoicos, duraderos, un tipo de Pokémon de los que intento aprender cada día. Voy a mostrarte un combate de lo que estoy hablando. Prepárate para tu primer combate contra un líder de gimnasio. Vamos al lío. Azuril. Esto tiene de roca, o sea, yo creo que es el Pokémon menos roca que existe entre los mil y pico que hay. En fin, Azuril no es tipo agua, por más que lo parezca. Vamos a meter cuchillada. En verdad, vamos a meter un puño incremento. A ver si nos podemos solear el gimnasio que no te la haya. Y si podemos meter dos, ya ni te digo. Disfarolodo, me baja la precisión, chungo tema, ¿eh? Ah, la velocidad. Vale, bueno, no me importa. No pudo escapar. Cuidado, ¿eh? Cuidado como me saque cosas que me puedan joder a... Ay, superpoción. Que me puedan joder a este. Cuidado. Bueno, pero ya le hago bastante daño. Vamos a seguir tirando puño incremento hasta un punto de que a lo mejor con cuchillada me haga todos. Ya este Azuril lo vamos a matar a base de puño incremento, de hecho. La velocidad la tengo por los suelos, ¿eh? Pero bueno, no importa. No debería de importar. Vale. Deino. Mira, Deino, de hecho, de otro puño incremento, sin más, debería de morir. Golpecabeza, no más que mucho, puño incremento. Oye, el bloquear... Es que ya me está empezando a preocupar un poco, ¿eh? El bloquear dura hasta que mato al Pokémon que me ha hecho el ataque, ¿no? O sea, si me está tirando golpecabeza, vamos a meter a Coque. Sí, vale, vale. Era así, era así. Ok. Coque, golpecabeza, le da igual. Y vamos a usar... Cannon, por ejemplo. Que a Guijón Letal a lo mejor hubiera sido más interesante. Pero bueno, Cannon, listo. Y le queda un Pokémon que es... ¿Otro Azuril? ¿En serio? ¿Me ha sacado dos Azuril? What the fuck? En fin, pues ácido a este Azuril. Yo creo que muere de una. Listo. GG, muy sencillo el primer gimnasio, la verdad. Dos Azuril ahí, por la puta cara. Super diente, noctelayo. A ver, siempre quita la mitad de la vida. No está mal del todo, ¿eh? Y podemos empezar a quitarle ataques ya. El puño incremento no, pero la hoja afilada se la voy a quitar porque encima la tiene también Ale. No ha tenido hoja afilada, ojalá tuviera hoja afilada, dinosca mágica. De hecho, tendrían que estar esos dos ataques invertidos, pero bueno. Guau, me has arrollado con tu equipo Pokémon. Parece que empiezas a compenetrarte con ellos. Por tanto, eres merecedor de la medalla roca. Bien, aquí tenemos la medallita. Y ahora, pues, gente, se viene la rutita de la derecha, que tenemos para capturar ahí, no sé si uno o dos, incluso. Y se viene el MT Moon, que hay también que capturar. En fin, ¿no te da alegría conseguir tu primera medalla? Acabas de dar un gran paso. Tu siguiente reto es la líder Misty en Ciudad Celeste. Saluda la de mi parte cuando la veas. Eso sí, tendrás que atravesar el MT Moon para llegar a Ciudad Celeste. Te deseo mucha fuerza. Me da la chapa fuerte, me da la chapa sabia. Este me da mentas. ¿Cenizas sagradas? No. ¿Cenizas sagradas qué es lo que hace? Reariman a un Pokémon. Funcionan incluso en un Nuzlocke. Pero a ver, esto no lo vamos a usar. Eso no lo vamos a usar. Eso es muy guarro. Eso es demasiado guarro. Vale, gente, vámonos. Vamos a curarlo primero. Y nos vamos a la rutita y capturamos. De hecho, deberíamos de comprar alguna Pokéball porque estamos medio medio. Vamos a comprar, no sé si Super Bowl, no sé cuánto dinero tenemos, la verdad. Vamos a verlo. 9.900. Super Bowl, es que está complejo. A lo mejor si vendo esto, ¿cuánto me dan por esto? 2.000. Pues mira, esto lo vamos a vender directamente. Estos son como chapitas para subir los EPS, que las vamos a vender también porque mira el dinero que nos dan. Sin ayudas, gente. Super Bowl, ahora sí. Compramos 20 Super Bowls. Y con eso tenemos ya para tirar unas poquitas de capturas. Bien. Encima dos Sonor Bowls muy riquinas. Vámonos. ¿Dónde está esto? Por aquí, ¿no? No sé si hay algún combate contra el rival ahora, ¿eh? Creo que puede ser que antes de entrar en el Metemoon, no lo sé. Vale, y por aquí no sé si podemos capturar antes de hacer los combates. Creo que no. El primero, mínimamente, hay que hacerlo. Así que, sin más dilación, vamos a hacerlo. Vamos a quitar a nuestro pelayo del primer puesto. Vamos a poner a Mainframe, por ejemplo, que no sé si en algún momento siquiera lo he llegado a usar. Creo que sí. Sí, porque tenía lo de la bola aquí, lo he visto. Eh, estabas mirándome, pues ahora no te queda otro remedio que combatir. De hecho, yo no te estaba mirando. Tú me estabas mirando a mí. Eh, Spritz. Vale. Espanto. Me va a bajar el ataque especial. Bueno, no me importa. Eh, lo que vamos a ir es con Cuerno Certero, efectivamente. Que esto es Hada. Le vamos a matar de una, probablemente de dos. Nieme Polvo. Cuidado. ¡Uy! Me congeló. ¡Qué mala suerte! Vamos a cambiar. Vamos a meter a... Coque con ácido. Nieme Polvo no debería tampoco de hacerme gran cosa. Más que lo que me pueda hacer un ataque de hielo normal y corriente. Ácido y fuera. Vale. Tengo que ver a qué nivel me evolucionan los bichos, eh. Porque... Totodile. No lo tengo comprobado. Y a lo mejor tenemos alguna evolución pronto. Más pronto que tarde. Tengo ganas de verlo más que nada también para saber si me mantienen las habilidades o no. Porque no tengo ni idea. Vale. Púas tóxicas. Ya me va a dar igual porque no pienso cambiar. Y está todo ahí fuera. Creo que era el último, ¿no? De esta muchacha. Iba a decir mojacha. Vale. Vamos a ver eso, señores. Que eso se mira aquí. Por ejemplo, yo creo que el que más rápido me podría evolucionar aquí es Ale, ¿no? Ale me evoluciona... Con piedra a día. ¡Uf! Eso no lo sabía yo, eh. Eso es complejo, eh. 31. 25. Y los demás, Mindfram. Al 30. Tratar un poquillo, eh. Tartar un poquillo. Esta persona la podemos esquivar un poquitín. No, pero hay que hacer más combates antes de capturar, eh. Bueno, vamos a hacer todos los combates. Vamos a poner a... Uf, lo de Ale me acaba de tirar muy para atrás, eh. Porque... ¿Cuándo conseguiríamos una piedra a día? Si es que la conseguimos, no lo sé. Vamos con Emma. A ver si esta mujer me... Le da por mirarme en algún momento. Me está esquivando. Ahí está. No irás muy lejos si no evolucionas a tus Pokémon. Justo me dice eso, la hija de puta. Justo estamos aquí viendo eso. Y me suelta tremenda pullita. Duel. Duel le vamos a meter un puñolet. Vale. Le tengo que dar otro. Último lugar. Pero falló. No sé qué es eso. No importa. Puñolet. Fuera. Ok. Siguiente. ¿Qué me sacas? Me saca... Me quiere aprender coque danza caos. ¿Eso era? Danza histérica que confunde a los Pokémon que están alrededor del usuario. No. No sé qué me va a echar, pero... Slugma. Vale. Pues otro puñolet. De puñolet va la cosa. Bucle arena. Ojito que no podemos escapar, eh. Otro puñolet. Y esta Slugma fuera. Venga, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Dame cosas. Rolly Colly. Pues de puñolet. Este combate ha sido más roca que el de Brock. Deseo. No te va a llegar el deseo. Lo siento mucho, Rolly Colly. Vale. A ver si podemos casturar ya en esta ruta. Tengo ganas. Tengo ganas de ver el sustituto. Ahora sí que sí. De Ale. Porque Ale lo tenemos que quitar de ahí. Creo que por aquí abajo había hierba alta. Sí. De hecho, justo aquí debajo hay hierba alta. Vamos a hacer este combate. Seguimos con Emma. Me encantan los pantalones cortos. Si es que son los más de cómodos. Me encanta llevar ropa cómoda. Sí, lo verdad. No tengo nada que objetar a lo que ha dicho este chico. Swirlix. Vale. Swirlix tipo hada. Le vamos a pegar. Pues puñolet también, en realidad. Uh, poquito, ¿eh? Le hago poquito. Me ha tirado un chirrido. Vamos a cambiar. Tiene un chirrido. No me la quiero jugar. Vamos con Koke que tiene ácido. Y nos quitamos este Swirlix rápido. Golpe aéreo. Vale. Ácido. Debería de morir, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Qué me sacas? Me saca... Álex subió el 14. Poliwag. Vamos a echar a... Vamos a echar a Álex. De hecho, por el chispa. Aunque no tenga muy buena pinta esto. Debería de morir este Poliwag. No. Pero él se ha paralizado. Está bien. Adiós. ¿Quién echa? No te pela a ellos. No importa. Cuchillada. Y debería de caer, ¿no? Uh. ¿Cómo aguantan, no? Otro cuchilladita y listo. Ok. Están aguantando demasiado los Pokémon de los entrenadores. ¿A qué nivel están echándome los? No me estoy fijando en eso. En fin, da igual. Aquí tenemos hierba. Chicos, siguiente posible va a que van del equipo. Va a ser un... Un, un, un... Bueno, a ver. Este está interesante por el hecho de que... Nos va a dar una evolución al 19 extra, ¿no? O sea, va a tener su evolución. O sea, va a ser un Ninjas. Y nos va a dar un... No creo que sea un sedinja. Estará randomizado. Pero nos dará otra cosa. Bueno. ¿Qué le hago yo a este para no matarlo? ¿Sombra Bill? No lo matará, ¿no? No lo hace ni cosquillas, vaya. Sombra Bill. A ver, cuidado con un Ninjas, ¿eh? Que es un Pokémon súper rápido. Puede estar interesante si nos sale bueno. Campo Psíquico. Bueno, vamos a tirar ya la Super Bowl. Puede estar interesante o puede ser un mierdón. Vamos a verlo ahora mismo. Bueno, ahora mismo no porque... Os lo cambio por Ale ya. Es que Ale en verdad todavía no os puede ser útil. Yo no lo voy a cambiar todavía por Ale. Vale. Este Nincada se va a llamar. Se va a llamar, se va a llamar, se va a llamar. Navi. Bienvenido al equipo. Bueno, al equipo, ¿no? Al PC, por ahora. Luego te echaré un vistazo. Deberían... Bueno, no importa porque tenemos una especie de vuelo aquí. Digamos... Tenemos un vuelo que podemos hacer en cualquier momento. Precisión X. Pero tendríamos que ir un segundo a Ciudad Verde. O Plateada es... No sé, la primera. Uy, un Liquid Univir está mucho más interesante. Tiene buenas stats. En fin, que tenemos que ir a coger la caña. Que está allí, en la primera ciudad. Donde el gimnasio de Giovanni, ¿no? Vamos a poner primero a Vero. Que los demás están todos tocaditos. Y ahí seguimos. Tienes pinta de querer poner a prueba tus habilidades. ¿Me equivoco? No me hace falta realmente, muchacha. Pero venga, vamos a ir con un combatito. Litén. Joder, cómo hubiera molado un litén. Lanzarrocas. No falles, Vero, por favor. Contraataque. Bueno, pues ya está. Digi. Lanzarrocas. Casi. Cuidado con el contraataque. Hostias. No esperé tampoco esto, ¿eh? No esperé no matarlo. Uf. Primer Pokémon que perdemos. Hostia, chaval. ¿Y yo por qué me he tirado a este? Bueno, chispa. Vaya torta. Me acaba de pegar el contraataque. Pensé que no me iba a hacer tanto daño. O sea, sé que me hace el doble de potencia. Pero como es un tipo roca, era yo tipo tierra. No me lo he esperado yo esto, ¿eh? Buah. Bueno, pues Vero fuera. Me saca un Snom al que le vamos a pegar. Cuidado, hipnosis. Uy, Dios mío de mi vida. Vale. Vale, vale. Se sube la velocidad. Cuidado. Por favor, duérmelo. Bien. Uf. Vamos a tirar un par de cannons. Yo creo que va a ir bien con un par de cannons. Se sigue subiendo la velocidad. Ya va a ser más rápido que yo. Todavía no. Fuego el que dentro es este bicho, ¿no? Bueno, golpe crítico. Perfecto. Hemos perdido a Vero. Vamos a ir al centro Pokémon entonces ya. Y simplemente vamos a ir, de hecho, ya. A la ciudad verde. Y cogemos la caña y ahora venimos para acá. La caña me la da este señor. Aquí está. Perfecto. Y esto ya podemos ir viendo. Si en alguna ruta a lo mejor queremos pescar, pues podemos intentarlo. Curamos. Tenemos el Pokévial también ahí, que hay que ir usándolo, ¿eh? Eso tenemos que darle uso. Pero, bueno, como teníamos... Bueno, de hecho, tengo que venir al PC para ver al Nincada y quitar a Vero ya de en medio. Vale. Equipo Pokémon. Vero, lo siento mucho. Has caído en un gran combate. Por un gran litem. Y vamos a ver este Nincada. Con naturaleza mansa. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Le sube el ataque especial y le baja la velocidad. Es que es terrible. Es terrible. Y ahora yo pues voy a sacar a Gerdier, ¿no? Que no tenía mala naturaleza. O sea, mala... Sí, mala naturaleza. Nos sacamos a Gerdier. A Nina. Y le metemos en el equipo. Ya está. Ya está. Es que Nina, ¿qué nivel está? Al 8. A Nina no... Hoy no la podemos usar directamente. Vale. Vamos a hacer el vuelo. De vuelta aquí. Y avanzamos un poquito. Vamos a intentar pasarnos el M de Muno. Y estaría interesante. Porque si no, no va a ser un capítulo en que no hemos hecho absolutamente nada. A ver. ¿Cuántos entrenadores me quedan aquí? Porque creo que me quedan todavía un par, ¿eh? Vamos con el Pelayo mismamente, sí. Que tiene protección. Aquí ya los he hecho todos. Aquí tengo más hierba. Pero esto es otra... Es la misma ruta, quiero decir. Vamos al siguiente combate. Voy a combatir con el Pokémon que acabo de capturar. Se va a poner morado contigo. Se va a poner morado. Como se ha morado ya de por sí, Trubis. Hostia. Qué asco, tío. No has capturado nada. Mirad en la basura. A ver, Trubis. Metemos un protección para tantear un poco y a ver qué quiere hacer. Voy a poner mierda. Mierda. Superdiente. Vendetta. ¡No! ¡Uy, Dios mío! Con el foco de energía me he rayado, ¿eh? No, le he hecho otro... ¡Mamma mío! Hay que cambiar. Me va a hacer otro Superdiente. ¡Uf! Vamos a poner a... Es que es muy eficaz, es muy eficaz, es muy eficaz. Ale es un Blandy Blue. Y Emma me da miedo. ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago? Vamos con Ale. Que me da un poco igual, en teoría. ¡Uf! Con los críticos. ¿Soy más rápido? Tengo que ser más rápido. No puedo ser más lento que una bolsa de basura. Vale. ¡Uf! Dos críticos. Hermanos, ha quedado un PS. ¿Pero qué está pasando hoy? ¡Dios! Emma, destruyelo. Acaba de matar a Ale, Emma. Destrúyelo. Madre mía. A un PS lo he dejado. No me lo puedo creer. ¿Qué me iba a echar? No me da cuenta. Vamos a seguir con Emma. Screlp. Vale. Dracoflechas. Bueno, Dracoflechas. Este todavía no es dragón. Ciclón. Cuidado. Madre de mi vida. Muere ya, hombre. Dios. Dios mío. Vale. Creo que sube el nivel. Ni no sube al 10. Madre mía, qué destrozo, tío. Qué destrozo para meternos en el MT1. A ver, ¿esto es otra ruta? No, no cambia, ¿no? No pone en ningún sitio que cambie. Ok. Pues nada, seguimos. ¿Eso es un objeto? No. ¿Aquí qué pone? No, 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 no. Ok. Aquí hay un objeto, si no me equivoco. Pues me equivoco. Me equivoco muchísimo. Ok, pues nada, vámonos. Aquí tengo yo golpe roca en la MT. Pero tampoco creo que sea muy... Bueno, ahí hay un objeto, sí. Es muy interesante. Vamos a curar y a guardar a Ale. ¿Y a quién sacamos ahora aquí yo? Saco al Starly, que a lo mejor en algún momento pillo una menta. Madre mía, tú. Te han caído dos, ya. Te han caído dos en la mayor tontería. Dios mío, para. Basta. En la mayor tontería posible. Increíble. A ver, entonces. ¿Alguien puede aprender el golpe roca? Porque estaría interesante Emma y Nina. Nina puede estar interesante, aunque, bueno, es una mente. Se la puedo cambiar en cualquier momento. Le quitamos hidrochor, por ejemplo. Iremos a ver qué es ese objeto. A ver. Ahí está. Cabezazo a la piedra. Escama corazón. Esto es para venderlo. Bueno, ya está. Sin más. Chicos, siguiente posible para que ponga el equipo va a ser un... ¿Lo pescamos? No, venga. Da igual. Ah, no, pero es verdad que aquí hay que buscarlo con esto. Con estas cositas que se mueven. Eso, eso o pescarlo. Vamos a darle. Ya está. Siguiente posible para que ponga el equipo va a ser un... Execute. No me desagrada, ¿eh? No me desagrada porque no tenemos ni planta ni psíquico en el equipo. Bueno, sí, psíquico. Tenemos a Not Pelayo. Pero cuidado. Chispa tiene. Me paralizo. Joder, qué mala suerte. Superdiente. Se sube el ataque. Dios mío, pero deja de paralizarte, Pelayito. Oh, Not Pelayito, perdón. ¿En serio me lo estás diciendo, tío? ¿En serio me lo estás diciendo? Gracias. Voy a tener que cambiar, tío. Vamos a poner a... Es que, tío, me está tirando ataques todo el rato que son muy eficaces contra mí. No me lo puedo creer. Igualmente es que a este no lo puedo dejar. Vamos con Esma. Esma, la chispa se la da igual. No me paralices, gracias. Y tiramos una Super Ball ya. Yo creo que se puede capturar, ¿eh? Super Ball. Manos arriba. Este Execute. ¿En serio, tío? ¿Qué más necesita? Es que ya cualquier cosa que yo le haga aquí lo más... Bueno, Puñolet capaz no, ¿eh? No, Puñolet no le hace nada. Cuidado que se está subiendo mucho el ataque. Como me meta otra cuchillada... Hostia, tío. Me lo puedo creer. Es que, hermano, puede morir aquí, ¿eh? Y un Fintax que me puede destruir también a Koke, ¿eh? Uf. Voy a meter a Mindfram, ¿eh? ¡Madre mía, el daño! Oye, ¿cómo me acaba de hacer corte a Mindfram? ¿Cómo? ¡Si es fantasma! Por favor. No me lo puedo creer. No me lo estoy creyendo esto, ¿eh? ¿Cómo me ha pegado en Koke a Mindfram, tío? Se tiene que capturar ya. Se tiene que capturar ya. No me puedo creer lo que está pasando, ¿eh? No me puedo creer lo que está pasando hoy, de verdad te lo digo, ¿eh? Esto es una tragedia absoluta. ¿Acaba de caer Mindfram también? Estamos tontos. ¿Y no he podido capturar ahí? Hostia, chaval. Pero no entiendo eso, ¿eh? O sea, me acaba de pegar. Es que... No, no lo entiendo. No entiendo cómo me ha podido pegar con un corte al Mindfram, al Grambling. Es que no lo puedo entender. Vamos a ver, Gertier, dale un cabezazo a esta roca, por favor. A ver si me das una alegría, por lo menos con el objeto. Ataque por dos. Me cago en mi vida. Dios mío. Vamos a evitar algunos combates porque, de verdad, no sé cómo afrontar el gimnasio de Misty ahora mismo, ¿eh? De verdad os lo digo, ¿eh? A ver, aquí hay bastantes objetos que hay que echar un vistazo. Vamos a ver, por favor. Dame una mentita. Hierba menta. Es que me estaba citando el juego muchísimo, ¿eh? Yo te doy una menta, pero en otro contexto. A ver. Aquí hay otra cosa. Tormenta Arena. Me da un poco igual. No sé muy bien por dónde es. Creo que por aquí no, de hecho. Vamos a intentar evitar todos estos combates porque no puedo tener más bajas hoy. Pero ahora vienen combates fuertes también, ¿eh? Para llegar a Ciudad Celeste hay que cruzar esta cueva. Lo sé, amigo, lo sé. Lo sé. A ver si llego. Snubbull. Noctelayo. Superdiente. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ataque era ese? Bueno, yo qué sé. Cuchillada. Resarcimiento. ¿Qué es eso? Cuchillada. Yo no hago nada con este, ¿eh? Pero nada, nada. Es que Noctelayo ya no vale para nada. Vale, Snubbull fuera. Está todo el rato haciendo lo mismo. No entiendo. Zoro al once. Nina al once. Bueno, van subiendo. Golding. Golding, Golding. Vamos a meter a... Seguimos con Pelayo. Superdiente. Barrera espinosa. No me lo puedo creer. Y me hago daño, ¿verdad? Joder. Este Golding competitivo. Superdiente otra vez. Meteoros. Bueno, no me importa demasiado. Superdiente media vida. Creo que le voy a hacer ahora mismo más todavía con Superdiente que con cualquier otra cosa. Ahí está. Y ahora ya sí, cuchillada. A ver si salís un Critiquín. Vaya, hombre. Vaya por Dios. Quiere provocar rabia a su rival. No, rabia. Rabiado ya estoy. Tranquilo, Golding. No te preocupes. Vengo de fábrica hoy así. Repetición. Repetición no me lo vas a aprender. Lo siento mucho, ¿eh? Vale. ¿Qué más? Sube mucho de nivel. ¿Quiere aprender Danza de Aragón? Nina. Ojito. Ojito. Buenas noticias entre lo terrible del capítulo de hoy. Quitamos rizo a algodón, ¿no? O quitamos un perro que a lo mejor también... Restricción. Quitamos restricción porque lo de subir mucho la defensa también puede estar interesante, ¿eh? Puedo tener un Super Pokémon ahí petado. A ver, aquí habrá otro objeto, quiero creer. Efectivamente. Zumo de Vaya. Vale. Vaya, vaya. Zumo de Vaya. Vaya con el Zumo de Vaya. Este combate creo que es inevitable, como Thanos. Así que vamos a meter a Emma. Bueno, me da por meter a Emma porque tiene el puño Jet. Y es un... Tiene el sprite de tipo Roca, pero obviamente no va a atacarme nada. Tipo Roca, ¿verdad que no? Vido. Dracoflechas. Vido. O metemos un aullido para hacer esto. No me lo puedo creer. Cuidado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Mátalo. Bien. Ok. A ver, yo creo que... A ver qué me saca. Depende de que me saque, cambio o no. Nina sube de nivel. Larvitar. Bueno. Le hago por cuatro con el puño Jet. Y estoy con el ataque subido. Bien. Ok. Listo, ¿no? Pues mira, sí tiene algo de roca al final. Sí, con Onda Zoro. Pero esto es especial. No. No, 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 no. Fuera. Ok. Aquí tenemos una ruta en la que capturar, por cierto. Justo aquí, porque es como una zona intermedia del MT Moon. No sé si se puede considerar ruta. Hostia, no me lo puedo creer. Hostia, no me lo puedo creer. Lo he escuchado de Team Rocket anda por aquí. Son una banda criminal. Creo que los Zorok no tuvo en cuenta estos posibles peligros cuando nos mandó de viaje. ¿Qué debería hacer? Aún estoy a tiempo de dar la vuelta e irme a casa. Pero mis Pokémon creo que ya me han cogido algo de cariño. Y si el tirar la toalla les decepcionó. Fon, ¿podrías tener un combate conmigo? Necesito saber si estoy lista para continuar. ¡Ay, la madre que me parió! ¿Me han curado? Vamos a ver ahora con Emma. Sí. Uf. Menos mal. Aquí poca cosa puedo hacer. Aullido y puñolet. Alto voltaje. Me da igual. Aullido. Vamos a meter otro aullido. Vamos a intentar que esto sea fácil. Dos aullidos. Puñolet. Me mato, ¿no? No. Uy, eso me ha hecho mucho más daño ahora, ¿eh? Puñolet. No me, no me, no te... ¡Ah! Bueno, soy más rápido, ¿verdad? Vale, listo. Ok. Emma, sube nivel. Quiero aprender danza lunar. Esto es para curarse, ¿no? No. El usuario se evita. Pero el Pokémon que lo sustituye y recupera su estado de los peces y los pepes. No. No, 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 no. ¿Qué dices? Zoro al 14. No te pela yo al 17. Ni al no sé a qué nivel. Pero también ha subido. Rocky D. Vale, Rocky D me quedo. No, me he equivocado. Me he equivocado completamente. Es que no, es que no. Me tengo que cambiar. ¿A quién meto yo ahora, tío? ¿A quién meto yo ahora para este, tío? ¿A qué nivel está el 17? Es que me cago en mi vida, tío. A pelayo, venga. Meteoros. Vale. Vamos a meter protección a ver si va a hacer algo ahora que me sea eficaz a mí. Empujón. No. Vale. Pues, super diente. Metrónomo. Uy, Dios mío. ¡Me fisura! ¿Te imaginas? Super diente. Otro super diente más. A ver, Pelayo nos está haciendo la vida por el super diente. También te digo. Cuidado que estoy con restricción. Veremos a ver. Veremos a ver si no pierdo también aquí a Not Pelayo. Uf. ¿Qué más? Coca 17. Tink-a-tink. ¿Tink-a-tink es ya a cero? No lo sé. Me voy a jugar. Sí. Mierda. Eh... Pues problemas. ¡No me falles! Juegas tóxicas. Bueno, no importa. Dormidito. Lo malo es que ahora, si cambio, es que con este no le puedo hacer nada. Prácticamente. Tiene un canon. A ver cuánto le quito. Es que no le quito nada. ¿Yo a este qué le hago, tío? Es que sería algo fuego. Lo que le afectaría. Pero no tengo nada. Fuego, tierra. Wesumeran. Pero vamos. Estoy jugándomela muchísimo, ¿eh? Se despertó mierdísima. Juegas tóxicas. No pasa nada. Wesumeran. Aullido. Se sube el ataque. Cuidado, Zoro. Por favor, Wesumeran. Vale. Bien, 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 bien. Otra. Guardia baja. No, 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 no. Uf. Vale, listo, ¿no? Ya no le quedan más. Por favor, dime que no. Vale. Dios de mi vida. Qué mal rato. ¡Eh! Zoro está evolucionando. A ver. Zoro tenía la idea de que los ataques de puño iban bastante bien. Vamos a ver si me cambia. Vale, Zoro ya es un Staravia. Nice. ¿Quiere prender algo o no? Ya veo. Aunque haya perdido mis Pokémon, se han esforzado al máximo. Tendré que continuar por respeto a ellos. Intentaré que esos roques no me vean. Tengo que centrarme en llenar la Pokédex, como lo escribió el profesor. Hasta luego, maja. Acabas de pichar a mi exil, pero bueno, te lo perdono, ¿eh? Zoro, datos. Le cambian las naturalezas, ¿vale? Sube la velocidad cuando pierde un objeto equipado. Bueno, ahora mismo no me importa, porque va a cambiar de nuevo cuando sea un Staraptor. Pero hay que tener en cuenta que cambian. Aquí me curan. Y vamos a hacer la capturita aquí y nos dejamos el capítulo por aquí, porque se nos está yendo ya de madre esto. Vale, ¿dónde estaba la hierba alta aquí? Hay un nodo de estos, que eso en verdad es una gilipollez de hacerlo en un bloque. No aporta nada. Pero bueno, siguiente posible que comanda el equipo va a ser un... Incienso lento. Un... Un... Un Flavede. Vete al carajo. Joder. Eh... Puñolet. Y fallo, tío. Ah, piel seca. Me lo estás diciendo en serio. Cosquillas. Esto es un chiste, tío. ¿Qué soy para ti? Un chiste. Metemos a coque ácido. No creo que lo mate, ¿no? O sí, es que puedo matarlo, ¿eh? Oh, Fatuo. Vete al carajo. Tiene buenos ataques, ¿eh? Bueno, el cosquillaje es por la cara. Lo que tiene es una buena habilidad. Ácido. Vale. Pues Super Bowl. Y este Flavede, pues que se venga el equipo, ¿no? Mochila. Super Bowl. Al equipo no. Vámonos, no sé. Vamos a verlo ahora. Uno, dos, tres. Capturado. Vale. Este Flavede se va a llamar... Zelda. Zelda. Bien. Vamos a verlo. Bueno, no vamos a verlo porque estamos aquí. Y aquí no hay centro Pokémon ni PC, así que no se va a ver nada. Lo que sí que por aquí hay algún objetillo, ¿no? No. Puño drenaje. Oye, no está mal. ¿Por aquí hay algo más? Nada, ¿no? Y por aquí tampoco. Vale, pues gente, lo dejamos por aquí. Gracias a todos por haber pasado por el vídeo. Y nos vemos mañana con el capítulo 4. Que ya iremos a Misty. No sé si haremos, primo. Bueno, hay que hacer obligatoriamente lo que es la ruta de arriba de Misty antes de hacer el gimnasio. Así que mañana se vienen muchísimos combates y seguramente alguna que otra pérdida, al ritmo al que vamos hoy, seguramente alguna que otra pérdida se viene. En fin, gracias por haberos pasado y nos vemos mañana con más. Adiós. 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 Adiós.